Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Interpretación barra inversa N barra inversa en la Carta de la Suma Sacerdotisa Invertida sugiere que podría haber una falta de claridad en tus finanzas en este momento. Podría haber una tendencia a ignorar los hechos o rechazar ciertas verdades financieras. Tal vez estés luchando por tomar una decisión importante en cuanto a tus finanzas. Es posible que debas buscar por debajo de la superficie para obtener la información que necesitas. Es importante que te tomes el tiempo para reflexionar y evaluar todas las opciones antes de tomar una decisión financiera importante. También puede haber una advertencia sobre confiar demasiado en los demás o en un asesor financiero sin hacer tu propia investigación. Barra inversa N barra inversa N Consejos de Acción Barra inversa N 1. Reflexiona sobre tu situación financiera actual y haz una evaluación honesta de tus finanzas. Barra inversa N 2. Investiga sobre posibles opciones financieras antes de tomar cualquier decisión importante. Barra inversa N 3. Evita confiar completamente en los demás sin hacer tu propia investigación. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige guía del tarot y nos vemos en el próximo vídeo.